XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan El presidente Enrique Peña presentó ayer el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco Es la segunda vez que viene a la entidad en 2016 en menos de 70 días Con cuatro estrategias Peña busca hacer frente a la crisis económica que existe en la región sur Uno, atender de inmediato la falta de liquidez Dos, mitigar la caída de la actividad económica mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleo en corto plazo Tres, promover la transformación productiva en la región en el mediano y largo plazo Y cuatro, establecer esquemas de seguimiento y comunicación que den certidumbre a los actores económicos Siete con un minuto Peña sostuvo que se aumentará el presupuesto a programas de pavimentación Y se adelantarán recursos del 2017 para la modernización de planteles Además afirmó que las secretarías de desarrollo social, economía, transportes, de trabajo, así como turismo Duplicarán su presupuesto En materia de infraestructura el presidente anunció obras para Campeche y Tabasco En la entidad prometió la construcción del tramo 2 de libramiento de Villahermosa Dichas obras tendrán una inversión de 2.500 millones de pesos Además Peña confirmó la inclusión de Tabasco y Campeche a las zonas económicas especiales Dijo que se harán los estudios necesarios para determinar el punto de la zona exclusiva En breve se hará el anuncio, resaltó Aunque en su intervención el jefe del Ejecutivo Federal no se refirió a la inversión total La presidencia informó que ese conjunto de programas y acciones Implican recursos por 6.800 millones de pesos A las 7 de la mañana con 2 minutos Peña Nieto resaltó que con esa serie de medidas Tabasco y Campeche despetrolizarán su economía local Y se sumarán a la sinergia del desarrollo y crecimiento del país A través de otras actividades productivas Una situación económica distinta al resto del país vive en Tabasco y Campeche Ante la crisis petrolera que existe a nivel internacional Reconoció la Secretaría de Hacienda Luis Videgaray expresó que es en el sur donde más se siente Más duele y más daño se hace por la caída del precio del petróleo En Tabasco en el primer trimestre del año el desempleo cayó en 8.7% En tanto la ocupación hotelera apenas alcanzó 39% 25 mil millones de pesos más para el pago de proveedores de Pemex 6 mil millones de pesos en obras sociales para Tabasco y Campeche Y otras acciones anunció su director general José Antonio González Un tsunami económico y una pesadilla De la cual no han podido despertar a través en Tabasco y Campeche Por la crisis petrolera y el desempleo que ha generado Expresó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Guajardo Villarreal resaltó que la inclusión de esas dos entidades A las zonas económicas especiales permitirá crear puentes productivos A través del tratado de libre comercio así como en Europa a través del Atlántico y el Pacífico El gobernador del estado Arturo Núñez confesó que el paquete de acciones Que presentó el presidente Peña rebasó en mucho sus expectativas Ante Peña Núñez Jiménez expresó que guardará en la memoria siempre el nombre del presidente Quien hizo posible el apoyo de la región El gobernador de Campeche Alejandro Moreno presumió que son la entidad con menor índice delictivo en el país Y que hoy está creciendo y avanzando pese a las afectaciones por el precio del petróleo Hicieron falta anuncios por parte de Enrique Peña pero fue mejor que nada Opinó el empresario Carlos Cabal Peniche Y a deber le quedó la federación al estado al inclinar la balanza hacia Campeche en materia de obras de infraestructura Opinó el colegio de arquitectos tabasqueños tras los anuncios que hizo el presidente En tres meses comenzarán a verse resultados en Tabasco en materia de empleo Luego de los anuncios hechos ayer por el presidente Peña estimó la SDET 7-4 y la sala regional de Trife en Jalapa ordenó al consejo general del INE resolver la queja presentada por Morena por las tarjetas multiva El órgano electoral tendrá cinco días para dictar un veredicto Lo dije que no iba a gustar mi propuesta sostuvo la diputada Georgina Trujillo Tras las críticas a su sugerencia de que se nombre un delegado especial con facultades de dirigente para sustituir a Miguel Ángel Valdivia Luego de la derrota del 13 de marzo Liliana Madrigal reapareció como diputada federal en el evento que encabezó el presidente Peña Ahí la priista consideró que la determinación del Tribunal Federal puede sentar un precedente para futuras elecciones El gobernador de Puebla Rafael Moreno estuvo ayer en Tabasco Aseguró que su visita a la entidad no tenía connotación política Esto aunque el ayuntamiento de Nacajuca lo nombró visitante distinguido del municipio sin informar las razones 7-5, una denuncia en contra de Domingo Vargas, exalcalde de Jalpa y otros exfuncionarios municipales Presentó ayer ante la Fiscaría del Estado la administración de Javier Cabrera Una manifestación de padres de familia de un centro de educación especial mantuvo cerrada la mañana de ayer a la avenida 27 de febrero La CEP se deslindó de los retrasos en los pagos a maestros de tiempo completo que en días pasados protestaron bloqueando la avenida Méndez Asaltado por dos sujetos a bordo de una motocicleta fue un empresario de los autobuses de Sentla en Ruiz Cortines El traslado de tres internos a otro centro penitenciario realizó ayer la Dirección General de Prevención y Reinserción Social Otro cortocircuito se registró ayer en la nave 3 del Parque Tabasco, esta vez fue en la zona de Quintzania Sin embargo no pasó a mayores, reportó la Coordinación de Turismo Deportes Real Madrid y el Atlético de Madrid que han eliminado el Manchester City y Bayern Munich Respectivamente se reencontrarán en Milán en el final de la Liga de Campeones 2015-2016 Dos años después de que se medirán en el Estadio de la Luz en Lisboa El Nápoles tendrá una oferta irresistible por Héctor Herrera del Porto En la Copa Libertadores ayer Toluca derrotó 3-1 al Sao Paulo Pero se quedó corto para llegar a los octavos de final Necaxa derrotó a domicilio 2-0 Mineros de Zacatecas En la ida de la final de Ascenso MX en el Béisbol de Grandes Ligas Por fin ganaron los Yankees 7-0 a Orioles de Baltimore El pitcher mexicano de San Diego César Vargas sufrió su primera derrota Ante los Rockies de Colorado que perdieron 2 carreras por cero El mexicano Julio César Urias por aspecto de lujo de los Toyers No se dio ni un hit ni carrera en 6 innings En la borde triple A entre el Oklahoma City Ayer miércoles Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana Se llevaron la victoria por pizarra de 6 carreras o 5 Para emparajear la serie entre los aceros de Monclova Leones de Yucatán Blanquearon a los Piratas de Campeche 3 carreras por cero Tigres resolvió la serie en Ciudad del Carmen Les ganó 5 carreras a 2 A Raperos de Saltillo 105 a los Diablos Rojos del México Toros de Tijuana 9 a 8 Arregleros de Aguascalientes Féricos de Puebla en entradas extra Derrotaron 8 a 7 a los Olmecas en el segundo de la serie Y Guerreros en patrón a la serie frente a Rojos del Águila Por pizarra de 15 carreras a 4 El Colegio de Bachilleros de Tabasco Disputará su pase al Mundial Juvenil de Atletismo Telereportaje El Periódico del Aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días